La delegación en la mosca Ya arrancaban las finales de los Juegos VA 2022 En lo que respecta al fútbol para General Arenales En el comienzo de la mañana del domingo Muy tempranito nada más Desde las 9 horas En el Club River de Mar del Plata Jugaba la selección de General Arenales Y empataba 0 a 0 en su debut en el torneo Quedando todo predispuesto a lo que va a pasar En los próximos dos partidos Algunas imágenes que tenemos para mostrarles De lo que fue el desarrollo del encuentro Con algo, una normalidad que nos pareció Jugar sin líneas, con un árbitro solo Porque hubo un inconveniente que desconocemos Y bueno, se jugó con un solo árbitro Sin los líneas Y bueno, justamente quedó anulado Uno de los tantos de Arenales Que fue perjudicado en este partido Jugado en la definición de los VA Aquí en Mar del Plata En lo que respecta al partido Del Sub-16, debutó a la tarde En otra cancha Enfrentando, en la cancha del Club River Enfrentando a Villamino Y lo derrotó por 4 tantos a 0 Te mostramos 3 de los 4 tantos Del conjunto arenalense En lo que fue un triunfo Para un debut más que interesante Y prometedor Con un muy buen resultado Que lo deja con muchas posibilidades Tenemos la palabra del profe Adrián Camile El DT del Sub-14 Luego de finalizado el encuentro Y tenemos la palabra del técnico Del Sub-16 Andrés Archipretti Una vez finalizado el encuentro Adrián, bueno Se entregó todo, se dejó todo No se pudo Más allá de la irregularidad del partido ¿No? Sí, bueno La verdad que sí Fue un partido Que comenzó de manera extraña Porque bueno No se jugó con líneas Por un error de organización Y bueno, ya te digo Fue un partido duro Pero creo que Con todas las llegadas que tuvimos Lo podríamos haber ganado también Y bueno Dos goles anulados Que a mi entender fueron lícitos Pero bueno, viste Hay cosas que Es una equivocación del árbitro El árbitro pitó, pitó Después, aclara Pero no Tal cual Pero bueno Ahora es cambiar el chip Porque el partido ya terminó Y bueno, ver ahora Cómo salen los rivales Y esperar a mañana A tener un buen resultado Y a sacar al equipo adelante Recuperar algún lesionado Que salió con algún golpe También, también sí Vamos a tratar de que los chicos Hoy descansen Vamos a ir a ver a los compañeros Y ya te digo Que la experiencia no sirva Porque es el primer partido Y los nervios son lógicos Yo creo que en un partido Que tuviésemos estar un poquito Más tranquilos El partido lo tenemos que ganar bien Pero vamos a continuar Y vamos a seguir Yo creo que era el debut Y a lo mejor esa ansiedad También le quedó en contra Pero bueno Por lo menos se sumó Se sumó Y bueno Y veremos mañana A ver qué pasa Que los demás rivales También son duros Así que vamos a meterle a full Gracias Gracias